El presidente de la NOAT en el municipio César Cepeda Escamilla señaló que se espera un poco de recuperación de turismo extranjero en el mes de noviembre por los festejos de acción de gracia y eventos deportivos como el Aireomam y otros, aunque el municipio debe cambiar la imagen en materia de seguridad por los últimos acontecimientos, porque a nivel internacional se tiene alerta que ya mencionan a Cozumel, no solo a Cancún y Playa del Carmen. Tenemos el famoso, las vacaciones del Día de Acción de Gracias en noviembre y tenemos los triatlones, los Ironmen, Gran Fondo y todos los eventos deportivos que se han acomodado en estos meses. Precisamente para ayudar a levantar un poco esta temporada, la ola que ha habido de inseguridad, podamos calmar un poco eso para poderle dar un respiro más y resetear la seguridad, la mentalidad de las autoridades de Estados Unidos, que ya tienen advertencias por todos lados diciéndole a su gente que no vengan a Quintana Roo, entonces ya no es nada más Cancún y Playa y Toulouse, Cozumel ya está dentro del paquete donde les están diciendo que no vengan, que no vengan por tanta inseguridad. Para Canal 10, Jorge Q, imágenes Arianna Araujo.